Acto de desagravio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, heme aquí. Vengo a visitarte con todo el afecto de mi corazón y con todo él te amo y te deseo. Creo y confieso que estás en el Sagrario tan real y verdaderamente como estás en el cielo. Desde ese bendito Sagrario, lees en el corazón de tus criaturas como en un libro abierto. Lee, Salvador mío, Señor sacramentado, lee en mi triste corazón todas sus soledades, todas sus amarguras, todas sus tristezas, y dame gracia para estar en tu presencia, de manera que te agraden mis humildes súplicas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, eternamente yo te amé. Jesús, a todas horas yo te nombré. Jesús, en mis conflictos a ti clamé. Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario. Perdón, Señor, perdón. Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa Dominical. Perdón, Señor, perdón. Por la omisión de tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua. Perdón, Señor, perdón. Por la inconsistencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos. Perdón, Señor, perdón. Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños. Perdón, Señor, perdón. Por las comuniones tibias y frías. Perdón, Señor, perdón. Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por la recepción de la Sagrada Comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor. Perdón, Señor, perdón. Por la persecución sistemática, violenta o solapada de los sacerdotes, fieles y personas cristianas que confiesan su fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que has querido permanecer en el sacramento hasta la consumación de los siglos, para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el alimento de la inmortalidad, que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos antes de abandonar a tu iglesia. Señor, concédenos la gracia de llorar con verdadero dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los sacramentos. Danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este misterio inefable. Tú, que vives y reinas con Dios Padre en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven espiritualmente a mi corazón. Ahora que te he recibido, te abrazo y me uno completamente a ti. Oh Jesús, jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.